Derecho que el hombre pide Derecho que la vida da Libertad de conciencia Libertad de expresión Porque no dicen la verdad En los medios de comunicación Quiero ya romper cadenas Quiero ya volar Y con mis ideas les quiero A mi hermano ayudar Porque yo creo en el amor La justicia Y la libertad Libertad Verdadera libertad La del hombre y su totalidad Sin condicionamientos Que limiten su pensar En contra de malos gobiernos Y de la enajenación social Quiero ya romper cadenas Quiero ya volar Y con mis ideas les quiero A mi hermano ayudar Porque yo creo en el amor La justicia Y la libertad Libertad De la novia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo en el amor, la justicia y la libertad. Libertad, libertad, libertad. Hola, hola. Esa banda rockera, ¿cómo están? ¿Cansados? Hubo mucho rock la semana pasada. ¿No les bastó el Heaven Fest? Que estuvo de lujo, que hubo unas bandotototas y que tuvimos show toda la semana y que aparte las bandas tocaron y compartieron en otros escenarios, en la Ciudad de México, en Ecatepec, en Ecateponc. Estuvieron ahí estas bandas compartiendo, en el ICBs, en el... No, hombre, estuvo de locura. Hubo toquines todos los días, hubo eventos todos los días. Toda la semana pasada, la vamos a nombrar, la semana del rock. Todas las bandas se echaron a tocar y estuvo riquísimo por todos lados. Había mucho rock y hay muchas transmisiones y había eventos. Este, el Heaven Fest estuvo prendidísimo, me mandaron comentarios, fotos, la verdad, yo no pude ir, pero estuvo riquísimo. Y bueno, también este programa tuvimos nuestro evento, nuestro primer evento organizado por este grupo, Dynamics Rock, y tocamos en el sábado, en el Comic Rock Show, con unas bandotas. Ahí subimos unas canciones de ellos, Metanoia, Good Reference estuvo, estuvo Serpiente de Bronce, La Banda Donde Toco, estuvo también Doble Filo, estuvo un buenísimo. También, pues después de un rato de no escuchar en vivo, Éxtasis. Estuvo riquísimo el evento este fin de semana, ¡Ea! Mucho rock, pero vamos a pasar, traigan su pluma. Hoy tenemos un programa riquísimo, tenemos una banda, Tres ZT, ahorita nos van a explicar qué significa. Y bueno, ellos nos han recomendado, escuchimos su música, está muy padre. Ahorita vamos a presentar unos acústicos, pero traen también, este, van a grabar. Y bueno, ahorita vamos a seguir platicando con ellos, pero vayan por pluma, vayan en qué anotar en su celular, porque viene la agenda de la semana. Claro, después de la semana pasada ya quedaron menos eventos, pero todavía cosas muy ricas que vienen. Por lo pronto, hoy, hoy no se pueden perder, ya está en YouTube, es el estreno del nuevo sencillo de los MAPLE. Ya está en YouTube, está riquísimo, está padre. Vayan, vayan y escúchenlo. Hoy, 27, 27 de julio. Luego, entramos ya en agosto, julio ya se fue con este gran estreno de los MAPLE y con una semana de locura con el Heaven Fest y otros festivales alternos. Y viene agosto, tenemos hip hop de lujo en el Metropolitan, va a estar Marto, va a estar Redimix, va a estar Los Apóstoles del Rap. Esto es en el Metropolitan, el 5 de agosto. Después tenemos esta, es el 7, si mal no recuerdo, es el 7 de agosto, va a estar, se llama el festival Sector Hoy, Sector Hoy. Y va a estar nuestros queridos brothers de los Tudeyes K, imparables los Tudeyes K. El 18, tenemos un evento de lujo, a los que les gusta el rock progresivo, sinfónico, va a estar nuestros queridos amigos de Metanoia, que acaban de estar también ahí en el Comic Rock Show de Dunamis. Va a estar Metanoia, riquísimo, y van a estar con otras bandas, no cristianas, pero también están muy ricas, muy ricas las bandas. Arjem, Arjem es una banda que quiero oír, que quiero escuchar, trae a Luis Enrique Chegoyen en la batería y está riquisísimo lo que están haciendo. Ellos les telonearon en Aguascalientes a Épica, es una bandota, hay que oírlos, hay que seguirlos. Luego tenemos este evento, a Raúl Garciani va a estar en un, va a hacer un seminario, y el seminario va a terminar con un concierto, es el sábado 20 de agosto. Entonces, no sé si va a haber transmisión, porque esto va a ser en Quetzaltenango, en Guatemala. Entonces, pues sí, está lejitos, pues. Bueno, no tan lejos, pero, pero, pero está ahí el buen Raúl Garciani para la banda que quiera verlo. Después tenemos a Jeos Van, ellos siguen con este super tour, y por lo pronto ya anunciaron nuevas fechas en el mes de agosto y septiembre. Aquí tienen el cartel, se lo dejo para que lo vean, van a estar en Tepic, van a estar en Tijuana otra vez, y en septiembre van a regresar a la Ciudad de México, no se lo pierdan. Ya estuvieron aquí, y estuvieron con todo, estuvieron en el Jobos, estuvieron Serpentino, estuvieron en una conferencia de prensa de lujo, en este, en un hotel en Reforma. Entonces, hay muchas cosas que hicieron, está muy padre, y vienen a repetir Jeos Van en el mes de septiembre aquí en la Ciudad de México. Kingdom Reggae anunció que va a estar en el Festival de Reggae, este es el Foro Cultural Moctezuma, el 3 de septiembre. 3 de septiembre, entonces, no se lo pueden perder, va a haber grandes bandas en este festival, pero aquí nuestros brothers de Kingdom Reggae, que son la banda consentida de reggae, de aquí de Dunamis Rock, ya tenemos por ahí una entrevista a Uciel que le hicimos hace un ratillo, ahí lo pueden ver, este, de aquí está. Primera edición, Ciudad de México, sábado bandas en vivo, y ahí el sábado 3, va a estar en el Foro Cultural Moctezuma, esto es por el Metro Moctezuma, van a estar los Kingdom Reggae. Esto ya es en octubre, Usocia va a estar en un festival en Guanajuato, aquí les dejamos el cartel, síganlos. Luego tenemos ya en noviembre, la Ruta del Rock, organizada por nuestra querida manager del rock, Lina Stoner, va a estar y van a haber viajes a varias ciudades donde van a haber varias bandas cristianas que van a estar en este festival. Y por lo pronto, la fecha que está ahorita publicada, anunciada, va a ser a Puebla, a Puebla, el 5 de noviembre, y va a ser, básicamente va a estar Lina Stoner, va a estar la cabeza de cartel, la banda cabeza de cartel, va a ser Jet Jaguar, va a estar Estereográfica, es una banda bien de Lina Stoner, y Serpiente de Bronce va a estar ahí, la banda donde toco van a estar en este Puebla, en un bar ahí para que estén atentos. Y después ya en diciembre tenemos a Euxocia, que va a estar en este festival en la ciudad de Temuaya. Tenemos el ExoFest del 6 al 8, es al 8 de abril, ya está anunciado el cartel, lo pueden ver, este famoso festival de la Malinche, allá en un campamento, va a estar riquísimo. Después, como las recomendaciones de cada semana, les pido, apoyemos Alfin Rock, una estación de Alfin Radio que es 24 horas, 365 días al año, puro rock cristiano en español, está chidísimo. Y nuestro querido Enoch, quien tiene este proyecto, y es locutor y organizador de Alfin Radio, tiene un programa todos los días en la mañana, que se llama Rock and OK en Alfin Radio, donde hace, comenta, donde presenta bandas, pero aquí sigue en inglés y en español. Cuida con el perro sigue transmitiendo en su tienda la música de la banda León, y la banda León nos pide que cada que oigamos algo de su música, lo grabemos, saquemos un selfie, una grabación selfie, se lo mandemos y habrá sorpresas. She No More, esta banda, esta banda amiga, esta banda que tuvimos oportunidad de entrevistar y está en su entrevista, es digna de seguirse porque trae un concepto muy padre, que no nada más es hacer rock por hacer rock, sino con un contenido social en vista al necesitado, al prójimo, ella está siendo embajadora de varios movimientos, uno es de defensa de la mujer, otro es comida orgánica y productores del campo orgánicos, y otro tema que tiene y que está muy padre es la protección de los animales, la protección de las mascotas, la verdad es que hay mucho maltrato, la gente no cuida a los animalitos, en fin, y ahí se está iniciando una campaña. Síganlas en redes, está muy padre, y queremos anunciar algo muy padre, tenemos playeras, playeras Dunamis Rock, con motivo del cómic rock show que tocamos ahí, hicimos el Dunamis Rock, hicimos unas playeras padrísimas de superhéroes, aquí están las playeras que tenemos, y este es básicamente Jesús explicando a los superhéroes, o dando a entender, les voy a explicar cómo fue que salió al mundo, está muy padre, la verdad es un modelo que circuló en Estados Unidos, y que ahora estamos sacando esta edición, trae el logo de Dunamis Rock muy padre en la espalda, entonces yo los invito a que se animen y compren su playera, pedidos ahí en Dunamis Rock, 150 pesitos, no más. Y ahora sí, vámonos con lo mejor de este día que es, con nuestros invitadasos de lujo, nuestros queridos amigos de 3ZT, vamos a empezar con que nos platiquen, ¿qué significa? Hola, Kike, gracias a todas las personas que están ahí conectadas, mi nombre es Juan Miranda, tenemos un tiempo ya con esta banda, fíjate que yo no sé, pero mi cumpleaños aparece en la Biblia, yo soy una persona que le gusta, pues está haciendo apuntes, y resulta que yo cumplo años, nací el 21 de julio, y leyendo la Biblia en Ajeo, digo para los que estén ahí, si también tienen una Biblia, en Ajeo 2, ahí encontré la fecha de mi cumpleaños, dice el día 21 del mes séptimo, el día 21 del mes séptimo, o sea 21 de julio, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ajeo y dijo, bueno explica un poco más, pero dice en el capítulo 4, pues esfuérzate ahora a Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes, resulta que hace un tiempo, Dios me llamó a hacer música, en la iglesia donde yo estaba, no había música, y yo sentí que Dios me dijo, oye pues, ¿por qué no haces música tú? Y yo le dije, bueno, ¿cómo si no sé tocar nada, y no tengo los instrumentos? Para no hacer el cuento largo, armamos una banda, y le llamamos Esfuérzate, porque esa palabra de Esfuérzate en Ajeo 2, donde aparece en la fecha de mi nacimiento, pues me impactó, y de las pocas veces que he escuchado la voz audible de Dios, la he escuchado como tres, cuatro veces, en una de ellas me dijo, esfuérzate y sé valiente, porque al final saldrás vencedor, entonces esa palabra de Esfuérzate, me llamó mucho la atención, y la banda cuando la iniciamos se llamaba Esfuérzate, pero en vez de ponerle una E, cada E la sustituíamos por un tres, pero era muy complicado, las personas nos decían, oye, ¿cómo te llamas? Esfuérzate, pero en vez de E ponle un tres, ¿no? Y entonces hicimos un pequeño, un short o un nombre corto, que simplifica la palabra Esfuérzate, y ahora es el tres ZT. Entonces, ¡órale! de ahí viene, de ahí se origina prácticamente el nombre de tres ZT, y bueno, también lo tomamos como la Trinidad, ¿no? La Trinidad que siempre está con nosotros, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces, de ahí radica el nombre de tres ZT. ¡órale! Pues ya hay varios contenidos, ¿no? Muy bien, muy bien, qué padre, qué padre, qué padre, pues bueno, mucho éxito, y que sea el nombre, digo, lo que hemos experimentado es que cuando te preguntan el nombre, y el nombre trae todas estas categorías de lenguaje, y de hermenéutica, pues se llama la atención, y puede ser un motivo para explicar un tema muy interesante, a quien lo pregunta, y a quien lo necesita. Excelente, felicidades, y Oscar, muchas gracias. Saluda y preséntate, ya nuestro querido, nuestro querido, Ajeo, ah, no, ya se presentó, ahora preséntate tú, mi querido Oscar. Sí, este, hola, buenas noches, bueno, pues primero, antes que nada, muchas gracias, Quique, por la invitación, de verdad que es un honor para nosotros estar en tu programa, muchas gracias, este, bueno, pues como bien dices, mi nombre es Oscar, Oscar Durán, soy el bajista de 3ZT, de repente me cuesta un poquito de trabajo, porque nos quedamos con la idea de esfuérzate, entonces de repente todavía me regañan, porque digo, hola, soy el bajista de esfuérzate, y entonces los chavos me regañan, casi, casi me dan así como un coscorrón, me dicen, no somos de esfuérzate, ya somos 3ZT, entonces, este, soy el bajista de 3ZT, y esperamos que nuestra música sea de bendición para, para todos ustedes. Ea, así es, será, pues bien, vamos a pasar, no todos conocen a la banda, algunos sí, algunos no, y aquí la idea es dar a conocer, a todos, y aparte de la gente que está hoy, se vuelve, se vuelve, se queda en las redes, tanto en YouTube, el programa está transmitido a través de Dynamics Rock, Facebook, Reacción Network en YouTube, y un programa, es nuestro segundo programa que estamos transmitiendo también, en el canal de Rompiendo Cadenas, Rompiendo Cadenas, Facebook, y aparte, después, sale una edición, un archivo, en YouTube, de Dynamics, entonces, varios canales, de tal forma que después, cuando evaluamos, hoy hay, no sé, la transmisión termina, en unos meses, teniendo mil, y la verdad es que cada una de las transmisiones, se va reproduciendo, y pues esa es la idea, ¿no? Que conozcan la música, conozcan a los actores, de, y creadores de esta música, pero vamos con la música, porque es lo que queremos conocer de ustedes, aparte, lo que ha motivado esta música, y vamos con este primer tema, el canal de la canción que es una banda de rock, pero estamos utilizando, y agradecemos, la amabilidad de Núcleo 180, el programa Levántate Resplandece, estamos utilizando unas grabaciones, de ellos, agradecemos y reconocemos, esta bendición, que siempre es, nuestros queridos amigos, el pastor Víctor, está la productora, está, Patty Dog, o Princess Dog, como se llama en redes, está Patty, y bueno, también Arlet, de Núcleo 180, y vámonos con este tema, que se llama, Todo es amor. Es hoy, tiempo de amar, y de perdonar, heridas del ayer, el mal, ya hay que olvidar, mejor hay que ayudar, ejemplo, Él nos dio, Jesús pagó, con su pasión, en aquella cruz, por una razón, Jesús pagó, por una razón, todo es amor, todo es amor, implica respetar, y nunca deja de ser, es justo y no guarda rincor, Jesús pagó, con su pasión, en aquella cruz, por una razón, todo es amor, todo es amor, todo es amor, el dar su vida es amor, todo es amor, todo es amor, todo es amor, el dar su vida es amor, todo es amor, No te rindas y no te olvides de amar A la persona que está en disensión con tu pensar Todo es amor, todo es amor El dar su vida es amor, todo es amor Todo es amor, todo es amor El dar su vida es amor, todo es amor Que rico, muy rico esas guitarritas acústicas Ahora dicen que también van a sacar unas versiones electroacústicas o electro de estas canciones electrónicas O más bien rockeronas con distorsionador y eso O cuál es más o menos la diferencia entre un acústico Lo que pasa es que en sí nuestro estilo es un rock alternativo Eso es nuestro estilo Entonces nosotros, pues sí, obviamente Nuestras guitarras eléctricas, con procesadores Es un estilo no heavy, no pesado Es un poquito más Algunos le dicen presón Aunque en realidad no es pop No es pop porque sí es rock Pero es alternativo Solamente que en aquella ocasión Que estuvimos con nuestro hermano El pastor Víctor Mora Nos hizo favor de invitar a que le mandamos un saludo, por cierto Fue acústico Entonces por eso ven las guitarras, nada más acústicas Pero en sí, gracias a Dios tuvimos la oportunidad ya de grabar este nuevo proyecto Y ahí sí ya va con todo Con todo el poder de las guitarras pesadas Muy bien, pues entonces esta grabación es como para ir abriendo sabor a boca Se ve muy rico, la verdad se ve muy rico Muy bien, felicidades Pero vamos a empezar Vamos a empezar con el principio Gracias Este ¿Dónde inicia? Ya un poquito Juan nos platicó de esa inquietud Pero ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó la música, mi querido Juan? ¿En tu vida? ¿Qué edad? ¿Quiénes fueron las influencias? Las personas que participaron en esa formación Tú eres principalmente cantante, ¿verdad? ¿Pero también tocas algún instrumento? Yo me considero solo cantante Aunque sé tocar algunos instrumentos Algunos acordes Pero en realidad no, no me considero músico como tal Fíjate que a la edad de 13 años Mis papás me mandaron a un internado en Estados Unidos A la prepa prácticamente Y ahí me dieron la oportunidad de cantar en el coro Pero bueno, que todavía más chico Este Cuando era principiante, párvulo tal vez Este Pertenecía al coro de la iglesia Entonces desde chiquito Andábamos en giras con el coro de la iglesia En una iglesia presbiteriana Entonces eran como unos 20 niños Y con el piano Entonces todos cantando y viajábamos Estudiaste en Kissville Sí, exactamente En Pan American Exactamente A rayos En el Generación 2002 Soy yo No, yo ni te digo qué generación soy No me acuerdo Pero debo ser ochenta y tantos Debo ser generación No sé si 86 creo Wow, no sabía aquí qué gusto Qué gusto soy Soy de Eagle Soy de Pan American Eagle Y estuve en el equipo de básquetbol En el En el En el En el varsity de básquet Y estuve también en el coro ahí De la De la escuela Fuimos a un concurso y ganamos Wow De coros ahí en el ochenta y tantos Estuvo Estuvo chido Estuvo padre ahí Andar en Kissville Sí, exactamente Órale Y bueno Para mí hasta tuvieron algunas parrandas juntos Y ni se Y ni se acuerdan No, no Pero lo que pasa es que hay como veinte años Amigo De diferencia Entre una generación y otra Más o menos Como veinte años le llevo Este No, pues está chido Qué padre Entonces Yo también soy de la iglesia presbiteriana Por cierto Originalmente Ahorita ya me congrego en otra Pues Igual yo O sea, originalmente Escuela Perdón Iglesia presbiteriana Pero hoy Este Me congrego En la colonia Roma Con el pastor Benjamín Lomelí Ah, ok Muy bien Muy bien Pues bien Pues ahora Ah, ya Ok En la Roma Muy bien Y Oscar Platícanos Cómo fueron Esos pininos Esos inicios Cómo te Empezaste en la música Sí Cuáles eran las influencias Maestros Todo lo que Habla de tu inicio Sí En mi caso Fue Es algo muy padre Porque Porque creo que ya se trabó Se le congeló un poquito Pero bueno Seguimos Ahorita Nos recuperamos En la línea Y esto Muy bien A ver Ya estás de regreso Ya estás de regreso ¿Estamos? ¿Aquí estamos? Ya Ok Ahorita con aire Hay mucho aire por aquí La lluvia La lluvia El aire Adelante Te escuchamos Oscar Gracias Gracias Sí Entonces Bueno Yo Básicamente Empecé a la edad De trece años Que fue cuando Tengo Un tío A quien le mando Un saludo Por cierto Sergio Martel Él es pastor Y él en ese tiempo Tenía algunas células En diferentes partes De la ciudad A las cuales Me empezó a llevar Pero en esas células Al ser Núcleos familiares ¿No? Pues hacía falta Instrumentos Para lavar a Dios Y él me empezó A meter ahí Con una guitarra Entonces en ese tiempo Pues yo no sabía tocar Pero este Yo Yo hice un pacto Con Dios Y le dije Señor Si tú me das El don de la música Yo prometo Que lo voy a usar Para ti siempre ¿No? Y entonces el Señor Me empezó a dar Ese don Ese talento El cual Este De verdad Que ha sido Una bendición enorme Para mi vida Me ha dado Unos Unas recompensas Grandes Enormes El poder El haber yo decidido Servir O poner mi talento Al servicio De De Dios Entonces básicamente Así es como Como empezamos Ya después Bueno Gracias a Dios Hemos ya recorrido En algo En la música Pero así fue Como empezamos Ahora cada uno De ustedes Platíqueme ¿Cuáles fueron ¿Cuáles han sido Esas bandas Esas cantantes Músicos Que han influenciado Su Su oído Su gusto Su estilo ¿Qué Qué nombres Podrían comentar Al respecto? Bueno En la música Cristiana Mi referente Siempre ha sido En muchos aspectos Jesús Adrián Romero Tengo la oportunidad De Conocerlo Conocer a su familia Y Este Y Y yo creo Que en la música Ya hablando Música En general Me gusta mucho El estilo De Three Doors Down El estilo De Kings of Leon El estilo De Audio Slave Todo Todo ese rock Alternativo De los dos miles Este Cuando yo vivía En Estados Unidos ¿No? Y me empapé De todo eso Entonces La idea Del rock Que hacemos Es muy Muy similar A Sobre todo Kings of Leon Este Es una banda Que Que también sé Que son hijos De pastor Pero pues Que es música secular Como la Como la conocemos ¿No? Pero entonces Esa es la idea De ahí En mi caso Viene esa influencia Son buenos Son muy buenos Tuve oportunidad De verlos Aquí en el espacio Los Rebotes A los King of Leon Yo creo Que es de las bandas Que más me han impresionado En vivo Tienen mucha energía Mucho punch O sea Los discos son buenos Los arreglos Son muy buenos Pero en vivo Son unos titanes Tienen No sé Si no lo han visto Los recomiendo La verdad En el escenario Se lo acaban Y Oscar Tú ¿Cuál ¿Cuál Recomendación? ¿Cuál ¿Cuál Influencias? ¿Qué música Te gusta? No Pues yo Desde niño Siempre me ha gustado La música Entonces yo Si puedo hablar De un montón Empezando Empezando Desde aquellas Épocas En que Estaban Estos Hermanos De México 80 De la generación De Jesús Y todos ellos Bueno Hablando En el medio Cristiano Mexicano ¿No? Tani Berrios Ruth Ríos Un montón De música Que cuando Yo era niño Me gustaba Y me Me influenciaron Después obviamente Empiezas a crecer Y te empiezas a gustar Ya un poquito Otros estilos Y a mí Por ejemplo Alguien Que Un grupo Que así De verdad Marcó mi vida Fue el grupo Petra Yo creo que Muchos lo conocerán O lo recordarán Para mí Petra Pues fue Lo máximo En ese tiempo Y así Muchos Muchos más Carmen Por ejemplo ¿No? Alguien que Bueno Ya partió Con el señor Pero que Gente que Que marcó Mi adolescencia ¿No? En aquel En aquel Tiempo ¿No? Sí La verdad Es que Ha habido Muchos grupos Por ejemplo Alguien también Que Me encantó Desde el primer Box Day ¿No? Igual muchos Recordarán a Box Day Y la verdad Es que No hombre Mis respetos Para ellos ¿No? Tanto Musicalmente Como en sus letras ¿No? Ellos siempre Dándole la gloria A Dios Y hablando Las verdades De Dios Directas ¿No? Entonces Todos esos grupos Así vinieron Han venido Marcando mi vida En la actualidad Pues por ejemplo Toby Mac ¿No? Es alguien Que Que me encanta Su estilo Su música Y ese Y Y varios más Y varios más Excelente ¿No? Pues los dos Tienen un Muy buen Gusto Musical Bueno Sensacional Muy buenas Influencias Y aparte Ese es lo rico De una banda ¿No? Que hay algunos Que tienen Ciertos grupos Otros tienen Otro Y al momento De hacer esa amalgama Pues se va creando Algo nuevo Algo fresco ¿No? Decía una frase Que en la música No hay competencia ¿No? Porque a veces Hablan Que las competencias Que esto La música No es una competencia Si no es arte Y cada Banda Va construyendo A partir de las influencias Su propio estilo Y en la manera En que dejemos De competir Y nos dedicamos A encontrar Esa esencia Es que Encontraremos Digamos El lenguaje Nuevo De nuestra banda No pues Riquísimo Felicidades Por esos gustos Y a ver Pero vamos a poner Lo más difícil Si ustedes se fueran A una isla Desierta Escojan Y nada más Tuvieran oportunidad De llevarse No sé Se los vamos a poner Tranquilo Tres CDs O tres álbumes ¿A quién ¿Quién te llevabas tú Oscar? ¿Y a quién te llevabas tú Este Juan? Que tuvieran que seleccionar Tres A ver Pues Pues de entrada Yo me llevaría Rustaf No sé si lo ubican Si lo recuerdan Pero Este Es algo Que me Que me Encanta Aun cuando Bueno ya Actualmente creo que ya no ha grabado Pero su estilo Su voz Todo ¿No? Este Me encanta ¿Quién dijiste otra vez? Repítemelo Es que oí cortado Ah ok Rustaf Se llama Rustaf Ah ok Sí, sí Ajá Rustaf Este No sé Juanito ¿A quién te llamas? Yo creo que Hay un disco De Ay ¿Cómo se llaman Estos amigos De Chihuahua? Este Ay Se me fue el nombre Este Es que no No quiero Abrir mi celular Porque no sé Si se va a cortar Pero Este Visión Juvenil Visión Juvenil Me gusta mucho Este Un disco De ellos No recuerdo El Negro Este Bueno Tal vez Dos de ellos Hablando en la música cristiana Tal vez un disco De Jesús Adrián El de Te daré lo mejor De los viejitos Pero bonitos Este Cualquier Cualquier disco De Kings of Leon Y Coldplay también Coldplay Órale Qué chido Qué chido Bueno Este Muy bien Muy bien No Está rico Entonces ya Más o menos ya Sabemos los gustos Ahora platiquen un poquito Cómo empezó Ahora El proyecto De 3ZT Cómo empezó Quién lo inició De dónde viene Cómo fue que La va Ustedes empezaron Ustedes dos a conocer Y los demás miembros Fíjate que Cómo fue ese inicio Hace unos años Cuando te digo Dios me llamó Y me dijo Bueno Haz música en la iglesia Porque no hace Iba caminando rumbo a la iglesia Y tuve una visión Iba Y caminando Y podía ver Con los ojos abiertos Y yo caminaba Y podía ver Que Que estábamos cantando Con una banda Estaba cantando Con una banda Y en ese entonces Armé la banda El grupo Este De Alabanza Con un amigo Y se fueron integrando Varios músicos Varios músicos Venían y se iban Ya sabes Como en las bandas Y Es chistoso Pero yo me dedico A dar conferencias De educación financiera Ese es el tema Que hago Inversiones Y todo eso Y en una ocasión Este Un familiar De Oscar Pues me invitó A su casa A dar una conferencia Y ahí fue lo que Lo conocí Y me dijo Soy músico Y le dije Oye pues Te invito Te invito A formar parte De Y primero Oscar Se agregó Con nosotros Como manager Hace aproximadamente Unos 7 8 años Y después Ya se integró Como Como Bajista De la banda Y el proyecto Y el proyecto Ahorita De 3ZT Tendrá Un año O sea Como banda Ya tenemos Varios años Pero el proyecto Como tal De 3ZT Tuvimos nuevos Miembros Y con los nuevos Con los que están Actualmente Decidimos armar Un disco De 8 canciones Un EP Y pues Lo grabamos Estuvimos trabajando El año pasado Parte de De pandemia Estuvimos trabajando Escribiendo Arreglando Y sí Tendrá 2 3 semanas Que terminamos De grabar Este Ahorita pues Está todo el proceso De la mezcla De la masterización Y el próximo lunes Ya sale Sale Nuestro primer sencillo Titulado Tu perdón Que es una canción Que habla de De una persona Que está Prácticamente Buscando a Dios En muchos lados En muchas religiones En muchas ideas Y bueno La canción Relata que Nada se le compara Al perdón Que Jesús nos regala Entonces sí Tendrá un año Un año Aunque Oscar Ya tiene Más tiempo Tocando con nosotros Pero El proyecto Como 3ZT Tiene Tal vez un año ¿No? Osqui ¿Cómo ves? Ahora pero Pero 3ZT Cuando Cuando dices 3ZT Estás diciendo No nada más El nombre Sino que tal vez El estilo Ha cambiado O más o menos ¿Cómo ha evolucionado El estilo de la banda? Pues mira Empezamos la banda Con muchachos Que teníamos La intención De tocar O sea Músicos líricos Pero ¿Qué será? Hace 2 años Empezaron a integrar Muchachos Ya estudiados Entonces tú sabes Que un músico lírico Con un Músico estudiado Pues sí hay un Abismo de diferencia ¿No? Entonces sí ha cambiado El estilo Ya que Pues los nuevos músicos Que se han integrado Digo nuevos Hace 1 o 2 años Este Pues traen nuevas ideas Traen Pues la música En la mente Entonces Yo creo que Mejoró El sonido Pero también El 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 nivel musical Hemos subido Bastante ¿No? Gracias a estos A estos buenos amigos Que se han integrado A la banda Sí Lo que pasa es que Oye Oscar ¿Tú cómo has vivido Este cambio? Ha sido un cambio Muy interesante Porque Pues obviamente No es fácil El proceso No es fácil Sin embargo Este Creo que Dios nos ha Mantenido en el camino Nos ha llevado Él es el que ha abierto puertas Ha tenido que cortar A quien ya no Pues a quien ya no Tendría que estar en la banda Y ha traído Nuevos elementos ¿No? Entonces en un principio Bueno Cuando yo los conocí Pues más que nada Era así como Que un grupo Pues con las ganas De hacer las cosas De alguna manera Un poco más San Mateo Sin embargo Siempre Sobre todo Juan Siempre con esas ganas De hacer bien las cosas De hacer algo Bien para Dios Y que pueda ser De mucha bendición Para la gente Fue como Pues estuvo Viendo la manera Traer músicos Traer este Pues la La cuestión Por ejemplo Ahorita ¿No? Ya de entrar A un estudio Pero ya un estudio Ya bien Formal Profesional ¿No? Para poder Ofrecerles ya Música Pues ya de calidad ¿No? Entonces ha sido Un cambio Muy muy padre Muy interesante Pero sobre todo De mucha De mucha resistencia ¿No? De verdad En muchas ocasiones De caminar Por fe Porque si de repente Se veía Nos pasó Hace un mes Estábamos a punto De grabar Estábamos ya A días De entrar al estudio Y chin De repente Se nos va un músico ¿No? Entonces Son son retos Son retos Pero el señor Siempre Siempre ha estado ahí Siempre ha provisto Lo necesario Y eso es algo Muy padre ¿No? Que siempre hemos podido Ver como el señor Está detrás de todo ¿No? No que bueno Que suave Que padre Oye Y bueno Siempre Me han reclamado Algunos Este Que entrevisto a las bandas Y nunca pregunto Por ingenieros Y esto ¿En qué estudio Están grabando? Si se puede saber Este Pues tú Bueno En estudios Noviembre Ok No sé ¿Quién es el ingeniero? Bueno Ahorita Por ejemplo El productor En sí Es este Carlos Lo Carlos Núñez Que es Nuestro Productor Nuestro Director Musical Y Y nuestra Guitarra Uno Porque Ajá Nuestra Guitarra Principal Entonces Él es Él es quien Ahorita ha estado Detrás de todo Ahorita está Por ejemplo Ya en lo que es La Masterización La postproducción Todo eso Y entonces Que hemos Trabajado Como equipo Es que hay un diseñador Entonces Mucho de lo que se requiere Para que una banda Pues salga O sea Quien nos diseña Nuestra página web Nuestros diseños Nuestra imagen Pues somos Nosotros mismos Porque no nada más Somos músicos Sino También De profesión Somos marqueteros Inversionistas Entonces Hemos aprendido A fusionar Y decir A ver Nosotros mismos Podemos Tenemos un buen nivel Hablando En el trabajo Podemos hacer Este trabajo Y pues nos apalancamos Bastante ¿Sabes? Vale Qué suave No pues Al final del día Utilizar los dones ¿No? Todos los dones Que Dios ha dado Para el proyecto Qué padre Qué padre Vamos a pasar Con comentarios Porque aquí Los tenemos un poquito Olvidados Y hay bastantes Comentarios Dice Armando Céspedes Dice Saludos a Oscar Dice Armando Céspedes Saludos Otógrafo Oscar Durán Saludos 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 Dice David Reyes Saludos brother Oscar Durán Bendiciones Toda la banda Está con Saludos Saludos Luego dice Luego dice Este brother Que es Este Hebreo Y yo no sé Hebreo Dice Saludos al Master Oscar Saludos amigo Saludos Saludos ¿Qué dirá ahí? ¿Tú sabes? ¿Alguno de ustedes sabe Hebreo? No, yo no No sé qué quiero decir Pero Ahí debe decir Que nos diga Que nos diga qué dice Que nos diga qué dice En hebreo Armando Céspedes Oscar es un Master Y te mando un corazón Saludos 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 Que Dios bendiga mucho Su proyecto Y nos regalen proyectos Cuando Dios permita Los conciertos Masivos Eso es todo Muy bien Y luego dice Margarita Hernández Dios bendiga mucho En su nuevo proyecto Gracias Es mi suegra Saludos Saludos Bueno, muy bien Corazón lo veo Derechito y bien peinado Que Dios bendiga Que Dios bendiga mucho Su proyecto Y nos regalen Boletos Cuando Dios permita Los conciertos Masivos Nunca falta el gorro Digo No, sí, claro Va a haber boletos Nunca pasa Nunca pasa Dice Dice Armando Céspedes Oscar Durán Muchas felicidades Amigo Que sigas teniendo mucho éxito Dios te bendiga Eso es todo Bendiciones Víctor Mora El pastor Saludos y bendiciones Amigos Kikeki Y 3ZT Muy bien Pastor Víctor Aquí anda Facebook User Este es un anónimo Saludos Oscar Durán Facebook User Lo puso con anónimo Oscar Durán Dice Armando Céspedes Que le mandes un saludo Saludos Amigo Armando Armandito Dice Elizabeth Martel Saludos Oscar Es pariente tuyo ¿No? Mi prima Sí Un saludo Grande Seguro La familia siempre apoyando Así es Así es Exacto Eso es padre Dice Cristal Superville Saludos Festejando Mi cumple Vamos de aquí Vamos al cumple Vamos a la fiesta Muchas felicidades Un abrazo muy fuerte A caerle a los tacos Dice Armando Céspedes Tony ya siéntese señora Ja 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 hola chicos, bendiciones, un gusto verles hermana Pati, bendiciones Armando Céspedes Tony Webb, y se ríe Armando Céspedes no cumple con el código ya, te están juzgando amigos, que pasó un paréntesis, lo que pasa es que en mi iglesia mi iglesia es una iglesia, digamos un tanto tradicional y nos piden ir pues con camisa, corbata bien presentables cuando uno está ahí al frente y entonces por eso aquí estos muchachos me están cargando pila, que ahorita vengo sin uniforme no, como no, es el es el uniforme de Rockstar o sea yo también, cuando voy a la iglesia pues hasta me peino pero hoy es día del uniforme Rockstar ahorita nos despeinamos ahorita es el uniforme hay que ir de Rockstar cuando hay que ver Rockstar la gente quiere ver Rockstar claro exacto en buen plano en la alabanza sí, claro en los alavanceros pero si vas al escenario a un show acá en este en el en este en el vive latino eso pues tienes que muy bien exacto Gio Sánchez vente al programa está Oscar Durán está sacando las de antaño Facebook user no, no trae los uno y medio lo dice Gio Sánchez aquí ya andamos a ver si canta una de Petra ya ya te van a poner a cantar gracias a todos mis amigos que se están conectando eso ya contestó aquí Oscar ya lo vi aquí anda ya lo vi a la asista también mandando mensajes dice Oscar Durán aquí andamos compa con todo menos con miedo excelente excelente Liz Durán hola tío Dios te bendiga ay ya hasta la sobrina ya muy bien bueno es mi prima pero me imagino que es su su niño el que me mandó saludos saludos ok ok muy bien muy bien sobrinito dice sí el mal ejemplo del rock ya el sobrinito al rato lo vamos a ver también el sobrinito echando rock dice Laura Miranda super fan de 3ZT bendiciones Tony gracias Laura siempre presento ya nos ya nos exhibieron ya nos exhibieron dice Silvia Martel saludos Oscar Dios los bendiga mucho a el grupo excelente pues la banda la banda reportándose y vamos a entrar aquí tenemos con nosotros nuestro querido Alex de rompiendo cadenas no sé si lo conoces se los presento es el el master del rock en México tiene revista tiene festivales con él hay que hay que hay que hay que ponerse al tiro porque es el que mueve los hilos detrás del rock cristiano en México no es cierto mucho gusto es un un cuate bien chambeador la verdad del buen Alex ya conocías a nuestros brothers del 3ZT había escuchado el nombre de ese de 3ZT lo había escuchado en alguna otra ocasión pero no tenía el gusto de poder platicar con ellos a mí me dio un poquito de miedo porque cuando hablaban de Zetas ya no sabía si era el Z40 el Z18 lo bueno es que la banda de los Zetas dije no qué miedo qué miedo pero no todos tranquilos son cristianos esos son otros Zetas qué bueno qué bueno aquí estos son los que van a dar bendición muy bien Sala Martel saludos Oscarín Man Black Man in Black estamos aquí en los hombres de negro de Man in Black estamos todos de negro muy bien ese es nuestro uniforme muy bien pues vamos a oír una canción más para la banda que los quiere conocer y ahorita nuestro querido Alex les va a traer las preguntas difíciles a mí me tocaron las fáciles siempre a él a nuestro querido Alex le tocan las difíciles vámonos con esta esta rolita para que la gente disfrute a la banda 3ZT ¡Veá! ¡Veá! que gozo da oír tu dulce voz a diario recordándome eres vencedor al despertar eres tu gran amor mi alimento es mi razón para vivir para que vivir para que darte gloria a ti creo en ti Jesús y en tu poder me salvaste y hoy cuando mi ser yo te entrego lo mejor de mí que gozo da oír tu dulce voz a diario recordándome eres vencedor al despertar es tu gran amor mi alimento fiel mi razón para vivir es honrarte y darte gloria a ti creo en ti Jesús y en tu poder me salvaste y hoy brindo mi ser yo te entrego lo mejor de mí de mí lo mejor doy a ti mi rey a ti mi rey Jesús creo en ti Jesús y en tu poder me salvaste y hoy brindo mi ser yo te entrego lo mejor de mí me salvaste y hoy brindo mi ser yo te entrego lo mejor de mí que rico es acústico está sabroso ya nos morimos de escuchar esos esas grabaciones ahora que se estrene este esta grabación que están preparando pero muy bien Alex que quieres preguntarle a nuestros a nuestros brothers tres ZT pues como siempre creo que muchas cosas pero me gustaría preguntarles a ellos nosotros y me imagino que 3ZT se ha movido en algunos eventos con bandas tanto de ska yo creo quiero pensar de reggae quizá quizás a una que otra metalera han tenido la oportunidad quizá de tocar con raperos toda esta onda porque así así es más o menos la escena donde se mueve uno cuando sale a trabajar ¿no? en el evangelismo toda esa onda entonces yo les quiero preguntar cuando cuando a nosotros nos llegan a entrevistar porque bueno tenemos una banda de punk que se llama Gestet y y a nosotros nos llegan a preguntar cómo ha sido la aceptación de la gente ¿no? o sea de la banda de la misma banda a nosotros y eso quisiera ahora preguntárselos al revés ¿no? ustedes que que traen una onda más obviamente pues sí ya en estudio pues sí es más rock and rollerona más un poco más de indie rock rock alternativo toda esta onda ¿cómo ha sido para ustedes en medio de que de las iglesias en medio de las congregaciones cómo ha sido esa aceptación ¿ha habido aceptación alguna vez les les han hecho así como que chueca la boca o como que los han visto feo por el hecho de aventar guitarrazos distorsionadores toda esa onda ¿qué qué nos podrías decir Oscar o Juan acerca de esta onda? Bueno la verdad es que gracias a Dios hemos tenido muy buena aceptación digo hasta ahorita no hemos tenido así confrontaciones o situaciones gracias a Dios no creo que ya se congeló sí Juan pues mira sí como dice Oscar hemos podido tocar Dios nos da la oportunidad de tocar en el día nacional de oración por México en el en la arena ciudad de México en el Zócalo con mi pastor Benjamín Lomelí este hemos tocado en librerías la librería Maranata muchas ocasiones hemos tocado en visión en la calle en teatros que rentamos y bueno hasta ahorita y en diferentes estados hasta ahorita no por lo menos no no me lo han dicho directamente no nos gusta tu música no es de bendición no lo he escuchado directamente sino al contrario he escuchado que les gusta que hay pocas bandas con ese estilo digo porque ahorita ustedes escucharon un estilo acústico pero en realidad nuestro estilo es con guitarras eléctricas y con pads con batería este pero también tengo la experiencia cuando inicié en la música que algunas iglesias donde inicié donde tocábamos como grupo de alabanza pues si me dijeron este es mucho ruido antes de tener este proyecto antes de tener este proyecto de 3ZT les estoy comentando en mis inicios me tocó vivir el que me dijeran pues ya no te queremos aquí porque es mucho ruido entonces eso me me obligó a mejorar a juntarme con músicos de primera calidad y bueno ya con este con este con esta banda llamada 3ZT y con este proyecto profesional pues creo que no hemos recibido eso que en un principio si recibí entonces pero bueno no lo toma mal hoy en día creo que me ayudó a crecer pero si si he tenido las dos experiencias que me digan bye bye no te queremos aquí este porque pues haces mucho ruido pero con el proyecto ya bien planeado si he escuchado también muy buenos comentarios ok perfecto entonces como tal ha habido una buena aceptación y eso es muy bueno en este caso quisiera preguntarles yo si tuvieran algo que cambiar ustedes de 3ZT en el transcurso de todo todo el recorrido que han caminado juntos que sería que que si pudieran cambiar algo que sería pues yo cambiaría al manager de plano de plano porque este manager de plano no 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 hubo un tiempo que bueno yo los escuché yo los llegué a escuchar hace unos años y si como que se como que les perdí el la pista si como que no sé si 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 se dieron un un este un un time ahí no sé qué pasó pero si 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 estaban estaban fuertes no se comentaba cuando estuvieron en el día de la oración en el día nacional de la oración y todo esto porque si de hecho estuvieron en visión no sé si todavía exista la librería visión pero pero si 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 llegué a escuchar de 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 3ZT entonces no sé es el mismo estilo que que vienen manejando desde ese entonces o ya tocan reggaetón o algo así sí bueno el reggaetón deja más dinero no es cierto no es es el mismo estilo es el mismo estilo fíjate que si varios nos han comentado porque llegamos a pues si estábamos tocando casi cada ocho días o tres veces al fin de semana o sea llegó un momento que 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 eran muchas tocadas y y sin querer sin planearlo nos dimos un tiempo este para hubo hubo miembros que se fueron o muchachos que se fueron y en lo que empezamos a estructurar nuevamente el proyecto que ya tenemos como año y medio más o menos este con el con el nuevo proyecto este pero si si nos dimos yo creo que también la pandemia sabes vino a claro a calmarnos entonces pero ya estamos de regreso gracias a Dios wow que increíble y y bueno ya para pasarle el micrófono aquí que ya para pasarle el micrófono aquí que les iba les quería les quería preguntar a ustedes ya está se me olvidó mejor le paso el micrófono muy bien pero básicamente hay muchas bandas que ven este programa mucha gente muchos chavos que están en un proyecto que quieren un proyecto están empezando o pensando su proyecto o ya están haciendo sus primeros pininos ustedes que tienen ya algo más de experiencia como la han comentado y de tiempo cuáles serían los los que las cosas positivas que deben seguir haciendo o que una banda que inicia debe hacer para seguir adelante y cuáles son los 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 errores las cuestiones que ustedes dirían mira nosotros creemos que por ahí no va abusado o o a lo mejor ustedes dijeron caminamos esta y vimos que ahí no funciona esto sería nuestro 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 consejo para ti yo bueno primero básicamente es poner en primer lugar a Dios porque cuando nos apartamos del plan de Dios es cuando entonces empieza a haber ya situaciones que pues complicadas y situaciones que ya no van no entonces que que la meta principal sea Dios no en medio de las cosas nosotros como grupo nuestra misión no nuestra meta es predicar el evangelio a a todos lados no ahorita tenemos el primer paso que es predicar el evangelio en toda américa latina no entonces no perder ese enfoque que es para Dios a quien es a Dios a quien estamos escribiendo y en segundo lugar bueno pues no desanimarse porque de verdad hay muchas situaciones en el camino muchas piedras que de repente te hacen tropezar y entonces muchas veces viene el desánimo no entonces pues aquí es trabajar seguirle echando ganas a pesar de no de todas esas situaciones y este y adelante no confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas y bueno yo quiero agregar este yo tengo un dicho que mientras tú como persona crezcas vas a somos como imanes vas a estar atrayendo prácticamente lo que eres o sea por ejemplo yo no puedo atraer personas responsables a la banda si yo no soy responsable entonces eso duele mucho porque yo decía bueno estoy rodeado de pura gente irresponsable perdón pero yo yo soy el primer irresponsable no entonces a que a que voy con esto que si realmente tienes un proyecto de hacer una banda en primer lugar creo que debes de tener un llamado o sea porque si no va a ser pues una banda más y ya pero si solo quieres si tienes un llamado Dios va a proveer de todo de recursos económicos de recursos musicales pero la segunda es que tú debes de crecer y conforme tú creces conforme te vuelves responsable te vuelves comprometido con tu relación con Dios pues vas a traer ese tipo de personas y yo tengo un dicho hay una persona que llega y si se va déjala ir porque vendrá una mejor y de verdad lo he visto o sea en los años que llevo con la banda todos los muchachos han llegado con ganas pero cuando se van llega uno con más conocimiento musical y eso enriquece muchísimo la banda entonces yo nada más les diría eso o sea y si sean persistentes luchen por 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 el objetivo que tengan como que ese carnal yo lo conozco eh saludos familia Juan que onda este irra el famoso hilalio hilalio exacto como estás hilalio yo lo conozco yo lo conozco con otro nombre ok ok Dios les bendiga aquí escuchando todo el show bien bendiciones bendiciones muy bien muy bien pues pasamos aquí con la banda hagan preguntas también la banda que quiere saber de ellos panda pandy cc dice primito te queremos felicidades a toda la banda eso es todo gracias david david zamora que paso alex saludos del towi si es es mi hermano gemelo quique ah bueno ya son dos yo pensé que era único nuestro alex de rompiendo cadenas pandy cc gracias chavos por tocar en los 15 años de mi hija sin duda un regalo de lo más grande ea que tal se puso los 15 años bien inolvidables excelente bendiciones a 3ZT de Iván Durán Martel la hora mirada yo los vi y escuché en arena ciudad de México ea lao siempre apoyándonos muy bien muy bien leonardo ramírez concuerdo con oscar petra y box day son la neta que canten una de petra eso es todo también llegaron a cobrear ustedes bandas perdón si llegamos a cantar algunas muy conocidas de espíritu y en verdad marco barrientos pero así como petra no nunca unas de strike algo más tradicional de iglesia más congregacional exacto exacto tú Alex llegaste a cobrear algo ah claro como de que no llegué a cobrear sumérgeme versión rock urbano 2.0 eso es todo muy bien nosotros tenemos ahí en redes de serpiente bronce un cover de res van ah cuando cuando loves cuando loves come down cuando loves come down en español lo tenemos ahí a la banda que quiera ver el cover antes de que nos lo quite en youtube porque ahorita ya youtube está bien bravo ya también con los ya está con covers y eso ya está bien bravo dice muy buena banda res van res van sí es una bandota dice primer acústico de 13 tt en levántate y resplandece radio y tv nos está presumiendo víctor mora no sé si escuchaste pero en un principio antes de los videos aquí hay testigos yo di los créditos de todos estos videos que vienen de levántate y resplandece estaba lavando los trastes el pastor sí el pastor estaba ministrando sí tuvimos la oportunidad de hacer el primer acústico en el programa levántate y resplandece con el pastor vitor mora y de verdad un equipazo que tienen sí muy bien son grandes amigos de este programa de rompiendo cadenas y de dunamis rock david sabora pregunta de todos sus rolas cuál les gusta más y por qué a ver platicando en las rolas yo lo he dicho varias veces a mí la que una de las que más porque no es la que más pero sí una de las que más me gusta es la de todo es amor porque habla precisamente de eso del amor pero sobre todo el amor de dios lo que dios ha hecho en nuestras vidas y pues obviamente también lo que dios quiere que nosotros reflejemos en nuestro entorno entonces por eso es una de las que más me gusta todo es amor y a mí en lo personal la que se va a estrenar el lunes en nuestras redes sociales y en todas las plataformas digitales se llama Tu Perdón porque habla de una persona que está buscando ayuda lo que mencionaba hace rato en diferentes iglesias en diferentes religiones sobre todo escribí esa canción pensando en esas personas que conozco que son renuentes a dios pero que dios las toca y terminan diciéndole te entrego mi vida entonces este esa canción me gusta mucho porque pues pasan mucho tiempo buscando respuestas buscando que algo llene sus espíritus y el precoro dice cómo explicarlo que nunca olvidaré lo que hizo en mí tu amor tu perdón entonces este y bueno al final de la canción termina el 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 protagonista diciendo pues te entrego mi vida ¿no? entonces a mí esa esa canción porque aunque yo soy cristiano de cuna este también me siento identificado ¿no? porque a veces aunque eres cristiano y estás rodeado de la iglesia y todo a veces requieres este no a veces siempre requerimos la la presencia de de Jesús en nuestras vidas entonces si está dirigido más a una persona que no es cristiana de cuna pero también aplica algunos cristianos de cuna claro muy bien muy bien excelente dice Liz Durán no se desanime en banda no no seguro que no aquí andamos con todo y ya pero con una ofrenda de amor nos animamos un poquito más ay sí exacto exacto no Dios Dios siempre provee como dice como dijo nuestro querido Juan Dios provee Dios provee dice Margarita Hernández cuando tienen cuando tienen presentación en vivo que es lo que viene aprovechando que viene viene un estreno viene un disco ya hablamos aquí del estreno el próximo lunes nos mandan su flyer y su para pasarlo pero que más viene que más viene para 3ZT este pues mira ahorita vamos a sacar tres singles o tres sencillos cada 15 días y después de eso este yo creo que tendremos una presentación en vivo hasta octubre y porque en en septiembre este pues yo tengo que estar de viaje tengo que irme unas dos tres semanas a este a visitar a mis amigos de del norte este mis profesores de Panam precisamente uno de ellos me invitó a pasar 15 días en de un viaje de Seattle a San Francisco pero ya después de eso estamos planeando la gira entonces en ese en ese tiempo vamos a estar armando toda la gira y yo creo que a partir de octubre ya tendremos presentación en vivo pero bueno eso es lo que tenemos planeado este no es lo que hemos platicado sí 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 de hecho ahorita estamos muy emocionados porque pues si Dios lo permite el el primero de agosto que es este lunes que viene vamos a estrenar nuestro primer sencillo que es el que platicaba Juan tu perdón en todas las plataformas y esperamos que en 15 días más estrenar el segundo sencillo y otros 15 días el tercero y después ya todo el álbum no entonces ahorita es lo que estamos pues ya a punto de lanzar no eso en sí eso es lo que viene ahorita excelente muy bien muy bien no pues vamos a estar atentos a los estrenos y publicarlos aquí en Dunamis Dunamis se compone de dos páginas una la administra es medios pero hay una que es de grupo donde pueden escribir libremente pero la idea de este de este es conjuntar puentes Alex tiene administra una página que se llama rompiendo cadenas que es un puente hay música temas de música cristiana también hay bandas no cristianas porque estamos abriendo puentes de comunicación entre diferentes áreas del rock hay bandas hay bandas seculares que no no necesariamente predican pero que tienen buenos valores y bueno también estamos hablando dando nuestras ideas en esos escenarios en esos foros y que haya respeto mutuo a nuestras ideas y a otras ideas entonces está rompiendo cadenas también fanzine que ya llevan un año entonces la idea es que las bandas de aquí construyan puentes ¿no? vale entonces seguimos con los saludos Josué Abraham Arce Coyoli saludos 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 Margarita Hernández que nos inviten a su primera presentación en vivo de su nuevo disco claro que sí así será claro que sí dice Josué Abraham Arce Panam los de los tenis exacto esa Panam la de los tenis dice muchas felicidades a la banda que Dios los bendiga los siga bendiciendo y prosperando tu tía Inés sí José Amado Ramírez Rangel saludos por todos dice salud dice saludos y bendiciones amigos y hermanos ¡ea! muy bien la banda recortándose con tres pues bien pues Alex ¿quieres preguntar algo? comentar algo pues sí bueno primeramente felicitarlos por su regreso de verdad pues es es de bendición que pues en la escena en lo que se está trabajando pues se se estén reestructurando todas estas agrupaciones que que en un momento se dieron un receso y que y que pues bueno la mayor satisfacción y la mayor bendición es de que vienen con con nuevas cosas vienen con todo para octubre dice que ya van a estar presentándose en vivo por ahí para octubre hay 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 un proyecto por ahí con un con un brother que es es este de la de Tucac va a haber un festival entonces ahí vamos a estar poniéndonos en contacto no se pierdan no no se no se pierdan también el el programa del día viernes en rompiendo cadena radio vamos a tener una banda que se llama los gestos de la doña y van a estar cantando ahí unos buenos unos buenos éxitos y se viene la fancy número 13 nos atrasamos un poquito pero ya se está trabajando la fancy número 13 que van a venir en entrevistas muy chidas para toda la banda que que pues le gusta leer que le gusta ahí este echarse un hojazo entonces pues bueno vienen vienen cosas muy 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 padres y pues bueno esperamos también poder en una de esas ocasiones pues poder entrevistar a a 3ZT y con gusto con gusto claro que sí bueno alguna banda me ha me ha preguntado por Ana Briseño este hace falta la voz femenina en este programa tenemos una colaboradora pero sigue siendo colaboradora pero anda de viaje se fue a por cuestiones de trabajo brincó el charco y anda ya por las Europas este Alemania creo trabajando 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 y paseando también entonces lamentablemente le invitamos a que se conectara pero a la hora que estamos transmitiendo esta creo que son las 4 o 5 de la mañana y y no le conviene para a esta hora para se va a desmañanar bastante complicado pero bueno pronto regresará y la tendremos es una colaboradora que sabe mucho de rock y hace presentación de discos esto es una aclaración para todos los que están preguntando que qué pasó con Ana dónde anda anda de viaje de turismo empresarial excelente muy bien muy bien pues este básicamente va a haber mucho show la idea se trata pues de construir y fortalecer la escena y se están cocinando nuevos proyectos nuevos foros se están abriendo alex tuvo oportunidad de estar en el heaven fest vi los videos estuvo de lujo la semana pasada se juntaron muchos show hubo muchas bandas del extranjero que estuvieron aquí en el heaven fest y aprovecharon para echar el rol y tocar en otros eventos aparte del heaven fest estuvo en este hubo sky reggae en y seves y tocaron los los today y los good reference en catepec y luego good reference estuvo con serpiente de bronce y con metanoia y con éxtasis ahí en el comedy show en el donami show hubo mucho rock mucho rock y ahorita está la agenda más tranquila pero van ahora con tres zt va a haber nuevas cosas y bueno así es la conversación está muy rica pero lamentablemente el tiempo es un tirano sobre todo cuando estamos teniendo tanta plática la banda la banda que sigue a tres zt se portó a la altura riquísimo aquí todos los like todos los me gusta y todos los comentarios muchas gracias a esa banda les invitamos a que se suscriban a rompiendo cadenas a dunamis rock y que sigan apoyando la escena del rock nacional queremos empujarlo con todos y abrir muchos foros en lugares estamos hablando que se abran los lugares donde pues tradicionalmente no hemos escuchado bandas como el vive latino como no sé corona con todos los espacios donde se está abriendo y gracias a dios ahí va ¿no? ahí vamos ahí vamos buenos contactos en la escena y poder abrir la música la presentación y la idea musical del rock cristiano también en otros escenarios como sucede en Argentina sucede en Estados Unidos sucede en Europa donde las bandas cristianas pueden compartir escenarios con otras grandes bandas no cristianas y en el marco del respeto y de las ideas compartir la música compartir las ideas ¿vale? entonces pero bueno ya ha llegado lamentablemente esta rica conversación a su fin y me gustaría que cada uno de ustedes nos diera sus últimas impresiones sus últimos mensajes a la banda que estuvo con nosotros este día sí bueno pues primero que nada agradecerte Kika la invitación para estar aquí contigo en tu programa y pues nada más decirle a los chavos que tienen esas ganas de hacer algo pues que pongan ese deseo ese sueño en las manos de Dios que de verdad él se va a encargar de llevar de hacer realidad ese sueño siempre y cuando sea algo bueno ¿no? para sus vidas entonces siempre poner todo en manos del señor sí gracias Kike gracias Alex muy ameno como dice Kike muy rico la conversación la plática conocerlos este recordar ¿no? los que ya nos conocíamos este y gracias gracias por ser un canal de comunicación como bien lo dicen este igual lo que podamos apoyar ahí vamos a estar con contacto con Oscar 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 es el que nos lleva ¿no? entonces este pues ahí Oski lo que sabes de la banda compártelo este con ellos nuestras redes muchachos a todos este 3ZTOficial.com pueden visitar 3ZTOficial.com es nuestra página y ahí vienen todas las redes sociales todas las plataformas este ahí ya ponemos todos nuestros anuncios y pues muchas gracias nuevamente Kike Alex gracias por esta noche este lluviosa en algunas partes de la ciudad gracias por por el tiempo y bueno yo quiero despedirme dándole gracias a Dios por la oportunidad de conocerlos saludarlos Oscar Juan a mi buen amigo Kike con cada 8 días desearles todas las bendiciones en este proyecto en este nuevo disco en sus presentaciones en todo que Dios siempre esté con ustedes amigos y que sigamos sigan trabajando sigan trabajando arduamente hay una canción que cantamos que decimos el camino no es fácil pero vale la pena luchar entonces les deseo lo mejor a 3ZT a toda la banda todos seguidores por conectarse rompiendo cadenas está sus órdenes rompiendo cadenas fanzine y la radio también pues ahí estamos en contacto para lo que necesiten y aprovechando el espacio quiero quiero este invitarlos el día 30 de agosto vamos a estar tuvimos un imprevisto una presentación anterior que íbamos a estar en el domo es un espacio rocanrolero donde está Tex Tex Sur 16 todas estas bandas se presentó un inconveniente pero ahí vamos a estar primero Dios el 30 de agosto se viene un festival muy padre que primeramente Dios ahí lleven las oraciones vamos a andar ahí con toda la banda pues brutalona y andamos ahí echándole ganas no se pierdan la edición número 13 fanzine y el viernes los gestos de la doña rompiendo cadenas radio muy bien pues bueno muchas gracias conocerlos los tenemos en el radar vamos a estarles en contacto para armar festivales chidos para que la escena se ponga prendida y haya mucho rock y sobre todo mucho rock para la roca como dicen varios rockeros y la escena vaya abriendo puentes vaya abriendo espacios donde podamos compartir nuestras ideas creemos que tenemos ideas no nada más importantes sino de vida y por lo tanto es importante llevarlas a todos esos espacios hay muchas ideas con ales con el grupo de rompiendo cadenas con baruch de heaven rocks con gente que estamos construyendo y estamos tratando de unir y trabajar un amigo de dios y para si si un cuantísimo entonces va a haber muchas cosas y los tenemos en la mira tenemos en el radar y muchas más bandas para pues para hacer cosas padres cosas ricas cosas donde la banda se divierta se anime y también tenga palabras de reflexión porque como dice este programa dunamis rock es una explosión de rock a tus sentidos pero también es un bálsamo para tu vida para tu alma y con eso yo creo nos despedimos y nos vamos a ir con dos un temita rico que nos que nos compartieron el último saludo saludos todos puro picudo dice cefas torres aquí los arrepiéntete cefas bueno muy bien muy rica la conversación y vamos con esto tres zt este acústico cortesía de núcleo ciento ochenta y de levántate y resplandece mil formas de poder platicar y de aumentar nuestra amistad en secreto con la congregación yo disfruto de la paz que me da al momento de que expreso amén jesús jesús escucha mi voz que clama por ti repleta de fe y llena de gratitud te entrego mi corazón en forma de pasión manténme junto a ti escucha escucha mi voz al momento de postrarme ante ti la oración la oración me da protección del mal no te voy a soltar promesas sin fin de rodillas estoy implorando tu favor hasta recibir la victoria en mí jesús escucha mi voz que clama por ti repleta de fe y llena de gratitud te entrego mi corazón en forma de pasión manténme junto a ti escucha mi voz jesús escucha mi voz que clama por ti repleta de fe y llena de gratitud te entrego mi corazón mi corazón en forma de pasión manténme junto a ti escucha mi voz jesús escucha mi voz que clama por ti repleta de fe y llena de gratitud te entrego mi corazón en forma de pasión manténme junto a ti escucha mi voz jesús escucha mi voz que clama reclama por ti repleta de fe y llena de gratitud te entrego mi corazón en forma de pasión manténme junto a ti manténme junto a ti manténme junto a ti a ti